Ay me gustan tus manos, me gustan tu cuerpo, me gusta tu boca Ay me gustan tu cara, me gustan tu casa, me gustan tu ropa Ay me gustan tus sentimientos de mis manos, me gustan mis manos, se tocan Ay me gustan tus sentimientos de mis manos, me gustan mis manos, se tocan Y me vacilan con el cabecito de este vestido Y me salen de la sangre, de este no pierdo, ni tu se la caja Y la gente, porque por ti me mira que eres todo para mí Que su fin y que el vino para ti Que me faltes como el agua, Marín Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Andar contigo, andar contigo, andar contigo Andar contigo, soñar contigo, andar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y va a ganar y sobrar contigo Las funciones de mi cuerpo, y las de los recorditos Con ganas de tener novio De uno de los recorditos Ok Esas solteras de plano, o sea, no tienen ningún compromiso Vamos a decir, un amigobio, un amante Un free, un... O sea, son solteritas así como quien dice Conte y papel legales Perfecto Entonces a todas esas solteras Para que vean que no somos envidiosos los cantantes O ser flaco y un servidor Les quiero presentar a mis compañeros de los recorditos, muchachas De todos los colores, sabores, estaturas Y de todo Quiero empezar por Gabriel, por Lalo y por Horacio Quiero presentarles A Yair, a Armando y a Marco Quiero presentarles a Cristian, a Cruz Y a Jesús Caballero Allá atrás Cristian Osuna Aldo Sarabia Terry Miguel Sarabia Alberto Lizárraga El Fiaco Presente, presente compadre Carlos Sarabia Señores Me hacen el favor de hacerse hacia el frente, por favor Para que todas esas solteras Espérenme, espérenme Esas solteras que traen cámara, por favor Prepárenla Porque mis compañeros se van a poner en una pose Para que se lleven una buena foto De recuerdo de Navidad ¿Sale? Vayan eligiendo a ver quién quieren que se lo lleve Santa Claus Así que ese es el mismo, por favor, vayan a decir ¿Están listas, muchachas? ¿Están listas, muchachas? ¿Están listas, muchachas? ¡Prepárense, muchachas! ¡Ahí vamos! ¡Adelante, muchachas! La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta abajo, 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 más abajo, ahora para arriba arriba, arriba, más arriba, ahora para el frente al frente, al frente, al frente, al frente el chapiquete, picante, 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 picante ¡Suscríbete al canal!